Me he hecho amiga de la luna Pa' que entienda mi locura ¿Qué pasa todo? Bienvenido de vuelta a otra reacción Obvio está reaccionando, estoy de vuelta Finalmente hacía muchísimo, pero muchísimo Que no reaccionaba Diana Navarro y pues... No sé Deja que reaccionar Porque sé que tengo muchas personas que empezaron a seguir por Diana Navarro Y es que la verdad reaccioné tanto a ella Que creo que reaccioné a la gran mayoría de sus canciones Literalmente, a la gran mayoría Así que si me está viendo por primera vez Tengo un montón de reacciones De Diana Navarro, el perdón Campanera Un montón, un montón Pero encontré esta y sé que no reaccioné Y es Deja de volverme loca Del mismo concierto ese que reaccioné De Cantor Perdón me parece también Salamanca 05 Y bueno, vamos a empezar de una vez con mucha ansia En serio Y va a darme más honesta opinión Así que empecemos No se olviden de suscribirse Y ya vamos Yo todavía no supero los poquitos suscriptores que ya tienen en su canal Por Dios Con lo increíble que es Que bien son el piano Para aquellos que no saben El piano y yo Así es Algo que me encanta de ella es que ella siempre La gran mayoría de las veces en su música incluye el violín Y hay muy poco Hay cantantes y artistas que utilizan el violín en su música Pero muy poco Y ella es uno de los instrumentos que más incluye en su música Y que bien queda No hay bien Es lo más loco que es el piano, la guitarra eléctrica y un violín Uy, parece que otra guitarra Es lo más loco La guitarra eléctrica y un diánsito Qué bueno Cuenta Increíble Cuenta 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 Y regálame aunque quiero Que empiece a soñar otro poco De imaginarme tu beso Que se llene de ilusión mismo Y mi corazón se hace de nuevo Una de las mejores voces que tiene España Y ahí no cabe duda a mí que no me vengan con cuentos Ni que ocho cuartos porque es la verdad Y me da mucha rabia en serio Que no tengan más reconocimiento de lo que se merece La verdad Madre mía es que la mezcla de instrumentos por Dios Pero una que es en vivo Que su voz es 100% en vivo Nada de que autotune Ni que música de fondo Ni nada Esto es su voz en vivo Guitarra Clásica será Guitarra española La batería Batería eléctrica, ¿no? Sí, ¿no? Creo El piano El violín acá De aquí por aquí Por allá Y luego hay una guitarra eléctrica Más nada Esto Siento cosquillas en mi cuerpo Cuando pienso en tu beso Y que tus manos recorremos Que comparto mi cuerpo Incluso siento en mi cuello El calor de tu aliento Si pudiera mirarte un ratito Si pudiera tenerte un poquito Es lo que yo siento Me he hecho amiga de la luna Hola Para contarle nuestro secreto Esta mujer hace que mi corazón Un mar de emociones Vamos 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 Increíble esta mujer Buah, qué increíble El calor de tu aliento Si pudiera mirarte un ratito Si pudiera tenerte un poquito Eso es lo que yo siento Me he hecho amiga de la luna Para contarle nuestro secreto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que tiende a mi locura Cuando digo que te quiero Que arde tiene tu amor Si una gris Si una gris Acabara el ator Para darme un soplo De alegría ¿Sabes lo que otra cosa Que me dio la atención Es que en sí El ritmo No es 100% Digamos flamenco No es 100% Tiene como un ritmo Más Más Como una mezcla De ritmo Vamos a decir Moderno Pero su voz Se mantiene bien Bien Española Esa esencia Esa arte Que ella siempre tiene Cuando canta Lo mantiene O sea Una mezcla Entre el ritmo Y la voz de ella Increíble No sé si soy yo La única Pero ese estribillo Me rompió las almas No sé por qué Si una gris Acabara dolor Para darme un soplo De alegría Intentaría amarrarla Para tenerla siempre En mi bolsillo Y llenarme de amor Cada vez que quisiera Eres lo que yo más quiero Y no me canso de decirlo Eres la noche el sueño Y en el día mi hechizo Si pudiera Si pudiera Si pudiera Si pudiera Si pudiera Tenerte un poquito Y soy lo que yo siento Me hechizo amiga De la luna Para contarle Nuestro secreto Para que entienda En mi locura Cuando digo Que te quiero Esta mujer Esta mujer Te quiero Te quiero Amar Cuando digo Que yo quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Un 100 de 10 Un 100 de 10 Es como digo Es la manera De ella interpretar La canción Como se adentra Ese arte Que ella tiene Para cantar Es el género De música La mezcla Los sentimientos Los sentimientos Que te hacen sentir Porque Yo estaba Digamos Toda Y punchy punchy Cuando empezó la canción Mi estado De ánimo Digamos Mis emociones Pero con la letra El ritmo Y la voz de ella Es como que ¿Entiendes? Es como que Te parte el alma En buen sentido Te hacen sentir Todas estas emociones Tan lindas Pero como Tan increíbles Tan intensa Al escuchar La voz de ella Y sus canciones No sé si soy la única Porque me encanta La música mía Dentro bastante Pero creo que Creo que es increíble Me da como digo Me da mucha rabia El ver que no tiene El reconocimiento Que se merece Porque hay muchos cantantes Allá afuera Que ¿Para qué? Y le dan tanto reconocimiento Sin embargo Ella Al igual que Que otro No son Más reconocido Como a mí me gustaría Internacionalmente Es una locura Pero bueno Déjenme saber En los comentarios Que les pareció Esta canción Mi reacción Y Y bueno Hasta la próxima Dejen más recomendaciones Como digo Y Hasta la próxima Ok Así ven de suscribirse Dale me gusta Adiós 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 Adiós